A pocos días que se lleven a cabo los comicios para elegir presidente de la República y diputados de la Asamblea Legislativa, las autoridades de la Alcaldía de San Salvador han notificado a los comerciantes de los distintos mercados de la capital que las instalaciones estarán cerradas el próximo domingo, exceptúan el centro de abasto La Tiendona. Duña Lorenza Pérez dice que no le afectará el cierre de los mercados, ya que lo tomará como un día de descanso y así podrá ir a votar con mayor tranquilidad. Siempre en las votaciones siempre hemos venido, de aquí nosotros vendemos un rato y nos vamos a votar, como son decisiones de los señores de la administración, entonces ahí hay que respetar y si nosotros hablamos algo nos van a decir ellos también. ¿Afectar en sus ventas el domingo que no abre? Pues directamente a mí no me afecta porque Dios es el que provee y un día que cierren pues para mí no me perjudica. La medida incluye a vendedores del mercado San Miguelito que a casi tres años aún continúan instalados en la calle. Ellos tampoco abrirán sus puestos y piden a sus clientes comprar un día antes. Son un total de 23 mercados municipales establecidos y que son regulados por la Municipalidad de San Salvador, los que no contarán con servicio a sus clientes. Este es un informe de Herbert Vázquez.